Hola, ¿qué tal? Te habla Miguel Tonerre de las historias. Me siento sumamente contento y agradecido con Dios porque es el que permite que todo pase, sin él nada. En esta ocasión estamos en una actividad bien bonita. Me encuentro rodeado de compañeros que en esta ocasión me tocó a mí entrevistarlos. Pero somos más que compañeros, somos una familia que tenemos una causa en común que es de dar amor. En esta ocasión estaré hablando con varios de los miembros que nos van a estar explicando lo que van a hacer hoy en día en esta actividad tan hermosa. Voy a comenzar de la izquierda a la derecha para presentar el Tigre Bacán. Sí, siento muy bien que mis amigos llegaran para ayudarme con mi fundación nuevo. Se llama Fundación Jason Andors. Jason Andors es mi nombre en América, Estados Unidos. Jason Andors, Jaja, puedes ver allá. Ok, ok, a mi derecha tengo, eso es risa porque aquí lo que estamos es para traer alegría. Tengo a mi derecha una dama que también se ha caracterizado porque a través del tiempo siempre dice presente lo que es las fundaciones, lo que es una mano amiga. Yo quiero que tú te presentes, que seas tú misma y que diga alguna palabra para este público que nos va a ver medio nuestras cámaras. No, y que nos vamos a retransmitir en Hilando Fino, en Claro Oscuro y en cuatro canales más de televisión. Pues para decirles a ustedes que hola, 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 estamos inmensamente felices. Aquí, y Helen, ¿a dónde está Helen? Allá. Allá Helen, ven, ven aquí. Estamos inmensamente felices. Nicolásita, un personaje muy lindo para los niños y que también hace una tía. Hola, 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 ¿cómo era yo en aquellos años? Pero qué bueno que estoy con Jason Andors. Déjenme decirles a ustedes que esta fundación nace del corazón de ese americano convertido en dominicano, no por obligación, sino por pasión y por amor. Y a decirles a ustedes que Jason es todo un personaje muy querido en Villamella. Y en Capotillo, ¿verdad, Luz? Sí, sí, en Capotillo. ¿En Capotillo no quieren a Tigre Bacano? Ajá. Entonces, hoy, pues, tenemos... Sí, y a Rey. Ay, a Rey. Miguel Ton. Miguel Ton, Ton, Ton. Pues, a decirles a ustedes que hoy estamos llevando a los niños del Hospital Robert Reed todo nuestro cariño. Pero, ¿quién dijo que un juguetito, un juguetito, haciendo feliz a un niño, casi lo sana, para que ustedes sepan, la alegría que vamos a llevar hoy, el amor que estamos imprimiendo en esto. Recuerden que está en la fe, la esperanza y el amor. El más fuerte es el amor. Y eso es lo que nos ha unido aquí. Y lo que ha unido al Consejo Nacional de Unidad de Niñez, el COUNIAT. Primero, bueno, quiero decir que la leyenda aquí, Sandra Castillo, es una inspiración. Castillo, es una inspiración para mí con la Fundación. Porque ella me ayudó mucho con... Sí. No, pero tú lo hiciste. Ella lo hizo. Él lo hizo. ¿Saben por qué? Porque todo el que tiene amor hacia la niñez, como le rebosa a Jason, es lo que es un atractivo para nuestro Consejo de Unidad de Niñez. Jason es del Comité Gestor de ese COUNIAT, de ese Consejo de Unidad, que estamos para llevar a los niños, no solamente a los juguetes y las alegrías, sino que nos hemos unido para que se respeten sus derechos, para defender la niñez y, sobre todo, para que esos momentos de crisis que hay en las familias, nosotros contribuir. ¿Cierto o no, Jason? Sí, cien por ciento. Mira, Miguel Tom, americano de bajo mundo. No, no, del bajo mundo no, él es de alto mundo. Hola. Hola. ¿Te hablas español? Yo hablo todos los tres idiomas, hablo tres. ¿Oyes? Sí. ¿No hablas español? Vamos a hablar en español, entonces. Ah, claro. ¿Cómo que dice? Mete manos. Ah, vamos a meter manos, porque aquí está el reguetonero Miguetón. Entonces, vamos a ver, ¿qué te motiva a traer con Jason estos juguetes a la República Dominicana, sobre todo en momentos que vamos mañana al Hospital de Niños con Cáncer? Y hoy estamos en los niños de Robert Reed, llevando juguetes, haciendo feliz a un niño y a una niña. No, y para eso estamos, y por eso que yo entré en ese medio de lo que hacemos de influencer, para poder hacer ese tipo de cosas. Y es una cosa que tenemos en común, yo y Jason, que hablamos mucho de caridad, y ayudar a la República Dominicana, que lo amamos mucho a este país. ¿Tú también te sientes dominicano, verdad? Bueno, sí, con todos esos años para acá, yo vivo en un callejón, me siento dominicano. ¿Vives en un callejón? Sí. O sea, que conoces lo que son los niños de los callejones. Claro, todito. ¿Eso te motiva? Me motiva mucho, sí. A trabajar. ¿Y cómo piensas que podemos contribuir para que ayudemos un poco entre todos a resolver la crisis de los niños de los callejones? Bueno, ¿qué te digo? Hay que tener un plan grande, de verdad. Nosotros lo tenemos, ¿verdad, Jason? Sí, un plan muy grande. Construir una escuela para los niños necesitados en todos los barrios. Una escuela después de la escuela. Para ayudar con los artes, donde los niños pueden aprender, pintar, cantar, bailar, comedia, actuación, todos. Y, you know, vamos a hacerlo. Juntos vamos a hacerlo. Va a durar tiempo, pero es mi meta, completamente. Pero se logra y lo vamos a lograr. ¿Verdad que sí, Nicolacita? Sí, Nicolacita vino chino de alegría a traer sonrisa mágica. Gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Estamos todos aquí en un mismo sentir, en una misma alegría. La única razón es hacer sentir a los niños del hospital Robert Rick Cabral felices. ¡Qué bien, qué bien! Y yo, mira, Poeta Negro. ¡Ay, espera, espera! Ven acá, es una leyenda, esto es una leyenda. Dígame leyenda. Bueno, bueno, estamos aquí uniéndonos a la causa con Jasonando, dándole apoyo en su fundación. Y sobre todo, haciéndolo de corazón, siempre trayéndole una sonrisa a los niños. Que yo sé que cuando nosotros lleguemos con eso, por más dolor que ellos tengan, ellos no van a poner una sonrisa a nosotros, yo sé. Eso lo vamos a ver ahora, en breve. Vamos corriendo a la sala donde están los niños, aquí en el hospital Robert Rick. Porque déjeme decirle, cuando usted le da un juguete y amor a un niño, segurito que se sana. Y yo se lo voy a demostrar ahora mismo. Vamos, Jason, aquí, mira. Mira, aquí, ven. ¡Vamos! ¡Vamos!